Eño, un idiota Roberto está pirado, Tamar es una loca Homero está rechapa, familia muy normal Bueno, aquí estamos en un gran momento de relax Mientras los chicos están jugando, acá como si fuera realmente un pelotero Homero jugando con una cosa de madera que tiene la Argentina dibujada Muy lindo también, realmente Había que quemarlo ya Y sí Le cucú, le cucú, le cucú Le mando un beso muy grande a la gente de Parrilla, Don Benito Que nos mandaron una colección de asados y de etcétera, etcétera Riquísimo Yo le entré a esa tortilla Muy rico está, muy rica carne En serio, ahí en Gorriti y Humboldt Muy rico, Don Benito, muy buena persona, Don Benito aparte Estamos aquí junto a Mariana Contartesi Mariana, buen día Hola, buen día Bienvenida a tu trabajo número 7 Mi trabajo número 1000 No hay que hacer eso, Mariana, es una vergüenza Porque al final, no comprometiéndote con ningún trabajo Porque tenés 20 trabajos Y llegás a esa mierda Pero acá llegó entera Acá es para ser Al fin Acá es entera Pero ella está hablando de ella misma Claro Lo que es ese trapo de piso Parece una costurera de aguada Está Peor, está hablando de los cámaros Está peor que niño yerbatero Y no puede más No es que no puedo más Esa ropa es comprada afuera Ah, no, no La remerita es de acá, la conozco Ya ni se viste para venir Ya no se viste No, vienen bolas Es muy importante Realmente es muy importante Tiene que ver con la actitud personal El vestirse bien para venir a trabajar El caso de Tamara No No, no Hoy ni corpiño No, ni corpiño Agarró dos tapitas de yogur de la de aluminio Viste Se la tapó Se puso dos pezoneras de tapitas de yogur Y se mandó para acá Traspirado Estás bien Tamara Agitada Doblada y agitada Está de chapeelota O anocho vos salida No es que tengo una enfermedad En las cuerdas vocales ¿Eh? Tengo nódulos en las cuerdas vocales Entonces yo ahora no te voy a hablar Ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a vos Hasta las... Dentro de una hora vuelvo a hablar Ok O sea, cuando termine el programa ¿Querés que ponga el aire en dieciséis? No Va a ser bien No, asesino Le hace mal Claro Escúchame Así que hablen ustedes Y yo les hago señas Esta situación de estar rota Se trasluce en la ropa, ¿no? Todo roto Todo roto Todo roto Todo así Sí Cuidado No la partida, ¿eh? Hasta hace un mes estaba divina Traer un cambio de ropa por día No, aparte un día vino con un trajecito De haber venido de los programas de juegos No, era No la invitaron más Era una Spice Girls Ahora es una Electro Star Sí Ahora sí Cambió Pasó a tercera marca rápido Porque la agarró el teatro de golpe La empezaron a invitar a programar No puede más Es una chica que va a salir en un documental Diciendo Yo fui novio a Rose Stewart Sí No, bueno Todos llegamos a fin de año Hechos mierda, ¿no? Y las botitas esas ¿Tenés medias, por lo menos, de algodón Para absorber la transpiración? Se la van a matar la pileta de la casa Ay, qué asco Ya no me baño nada En la bacha se la van a matar Escuchame, cuando te sacas esas botas ¿No hay olor a la pata? ¿Por qué me preguntás lo mismo que tenemos? ¿Es una pregunta política? ¿Te preguntó lo mismo? Sí, lo mismo, exactamente ¿Con una pregunta de periodista político? Con Ernesto tenemos en común El periódico político y el olor a pata Ayer, en la otra radio donde trabajo con Ernesto Me saqué la bota y lo hice oler mi media Sí Porque me preguntó lo mismo que Mariana Entonces ahora lo voy a hacer con Mariana Yo creo que tiene... No, pero tenés media Porque si tenés media te lo absorbe la media y todo bien Ah, no, si tenés media ¡Olé! Están agarrando, en este momento están agarrando y oliendo Mariana huele la media y devuelve la media La situación se pone bastante insólita No, está bien El doc opina Hice la nueva escena con Tenebo Entró 7K6 y dijo No entiendo la escena Tenemos volviendo mi media Aparte encima 7K6, Reinaldo Bueno, no lo podía creer No, no, bañarme me baño por ahora Por ahora No hay que abandonar también Para los oyentes Huelen bien las medias de Tamara Te reivindiqué al final Sí, gracias Te prejuzgué y ahora te reivindiqué Gracias Igual en verano hay que usar sandalias, chicas Basta, estas mediecitas metidas dentro de una bota Ay, odio las sandalias, no puedo No puedo No, yo sandalias depende y tienen que ser chatitas Una cosa como muy cómoda Sí Dejános vestirnos como queremos, Dalé No se habla de la vestimenta de López No se habla de la vestimenta de López Mátenlo Empezamos a perder toda la documentación En el argentino lo primero que pierde en la vida Es la documentación ¿Dónde dejé el pasaporte? ¿Dónde dejé esto? Alejandro ¿Será Roberto Metinato el que perdió documentación? Pero quiero incluir a otra gente que seguramente dirá ¿Dónde carajo dejé el carnecito? Ya me lo preguntaste fuera del aire ¿Vos querés dar un servicio a los oyentes? Claro, un servicio Lo que me pasa a mí le pasa a otro seguro ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué? ¿Qué haces? Perdón Tiró COVID Ya está, ya está No pasa nada No me pusieron la mampara Tengo un lugar donde recuperar Un papel que diga Sí, se la dio las dos No, papel no Vos si querés sí Pero Tenés que entrar más fácil Entrás a la aplicación Mi Argentina Te la bajás en el celular Sí Si nunca entraste Ingresás tus datos por primera vez Quill Y una clave Que Mi Argentina te va a pedir Que vayas creando Y ahí vas a ingresar todos tus datos Y automáticamente Van a aparecer Entre otras cosas Tu carnet de vacunación Con las dosis completas Que te aplicaste La fecha Y qué te aplicaste Y dónde Eso es el carnet de vacunación Que vas a poder utilizar Y llevar a cualquier parte del mundo Habilitado para mostrar Como que tenés la vacunación completa Bajándote gratuitamente La aplicación Mi Argentina Mi Argentina Por primera vez Va a decir Ingresar por primera vez Ahí linkeas Y te va a pedir Todos los datos Para que crees la cuenta Ok ¿Lo vas a ayudar Tamara? Porque no le veo Mías de guitarra No, Tamara no me ayuda para nada No, no, no Escuchame No vino ni a verme al hospital Me pasé la antorcha Olímpica Homero Homero Escuchame Que me ayuda a diario Antes de terminar con un tema de vacunas Precisamente Te voy a pedir Que me digas A ver si te las arreglas solito ¿Cómo te bajas la aplicación Mi Argentina en tu celular? Pongo Arriba de todo Donde dice buscar Pongo Mi Argentina todo junto Mi Argentina.gov Arriba de donde Que en el buscador Sí Busco Mi Argentina.gov.ar No, pero ahí te va a aparecer la página web La aplicación Como toda aplicación En tu celular En App Store Donde tengo el wood Sodoku Claro El sudoku No el sudoku El sudoku El sudoku El sudoku Es el sado El sado masoquista El sudoku tiene El sudoku te dice ¿A qué vamos a jugar hoy? Es hermoso Es hermoso Roberto Bueno, escúchame El sudoku ¿Sabes qué? Wood ¿Sabes qué? Very good Muy bien Muy bien Préstame atención Sí Bajemos ese copetito Virgo Si pasa gente Se distrae Pasa gente Miro gente Presta atención Presta atención Mirá, mirá, mirá Ahora me tiene que ir ¡Gente! Ay Dios Bueno Cierro con este tema Les había contado El martes Que ya La Nación Avisó que se va a aplicar Terceras dosis Priorizando Aquellos que tuvieron Las dos dosis De Sinopharm Son mayores De 50 años O Son mayores De 3 años Y tienen enfermedades Inmunodeprimidas Para todos ellos Se les va a aplicar La tercera dosis De AstraZeneca En este caso Y la ciudad de Buenos Aires Ya confirmó Que para los mayores De 50 Que recibieron Las dos dosis De Sinopharm O todo este rango De población Que es inmunodeprimida Que tiene enfermedades Que afectan Todo lo que es Todo lo que tiene que ver Con anticuerpos En el organismo Para ellos Los van a estar contactando A partir de la semana Que viene Para empezar A llamarlos A aplicarles La tercera dosis Que va a ser De AstraZeneca Recibieron las dos De Sinopharm Se les va a dar Tercera dosis De AstraZeneca La cuarta Recién en diciembre No, pero qué Callate La cuarta dosis Para marzo Recién chicos No, tampoco Se empiezan a vacunar Cada dos meses Tampoco cuarta Para marzo Escucha La Organización Mundial De la Salud Recomienda tercera dosis Para todos O sea Priorizando El grupo más de riesgo Pero después La idea es A todos A todo el mundo Tercera dosis Israel está aplicando Masivamente Los veinteaneros Que somos más del palo Del deporte También ¿Los qué? Los veinteaneros Que somos más del palo Del deporte ¿Estás haciendo un personaje? Sí, claro Son los chicos Que están condenados A veinte años de prisión En el marco Un personaje Exacto Son los condenados A veinte años Que les bajan La condena Por buen comportamiento Como mero No, a esos Por el momento No No están en los grupos Prioritarios Pero a la larga Se los van a dar Pero por qué Es la explicación Porque acordate Que como fue por edades Los últimos En recibir vacunas Fuimos nosotros Claro Los de cuarenta y cinco Para abajo Claro, claro Quiero meterme en ese grupo Nada Estás bien Estás en ese grupo Estoy en ese grupo Pero no Ya me la dieron hace bastante Pero en serio Los grupos menores De treinta años Fueron los últimos En llamarlos En llamarlos a aplicársela Todavía tienen El tiempo de inmunización La tercera dosis Es para reforzar La inmunidad Que falta Sobre todo Con la variante Delta Y que la va a dar AstraZeneca Pero se está trabajando Para que dure más tiempo Porque digo Si no vamos a estar vacunándonos Cada cuatro meses La idea es vacunar Una vez al año Claro, por eso Pensé que nos iban a volver A vacunar en marzo El año que viene No, no ahora En noviembre de este año Lo que pasa Es que la variante Delta Ya tiene un sesenta por ciento De circulación en Argentina Le ganó a la variante Manaos Entonces hay que ir preparando A todos los adultos Y aquellas personas Que tienen enfermedades de riesgo Para evitar que la variante Delta Pueda impactar en la salud E inclusive generar una internación Ahora hay una nueva variante Delta Que estaba viviendo en Inglaterra Sí, Delta PIN O la Subdelta No para de mutar Digamos, el virus Es que no va a parar de mutar Nunca Porque la idea Y lo confirmó Pfizer Es que todos los años Nos van a aplicar vacuna Contra el COVID Como la de la gripe Que todos los años Cambia la cepa Ustedes saben que la vacuna Contra la gripe Que todos los años nos dan Es de la cepa Del año anterior Todos los años Cambia la cepa Por eso hay que vacunarse Anualmente contra la gripe Para mayores No es lo mismo, boludo No es lo mismo Parece que hay gente Que se vacuna todos los años Contra la gripe Y Tamara y yo Nos estamos enterando ahora Sí, bueno Pero igualmente Yo me vacuné No, es población de riesgo Es población de riesgo Y gente con comorbilidades Y neumonía Aparte Sí, claro A vos te dieron Toda la batería junta ¿No? Te la diste toda junta Tomara Le di todo Todo junto Les recuerdo a los oyentes Que en nuestra próxima charla al aire Contestamos mensajes 15, 6404, 115 O es una cosa O es una cosa o es la otra Genio O es una cosa o es la otra O idiota Pero nada en el medio Genio O idiota Roberto Petinato De 1 a 4 de la tarde En la Pop 115 La vida Al aire Sí, Mariana Vamos a contestar Consultas De los oyentes Que hay Además de la tuya De la aplicación Argentina Que ahora cayeron Y están preguntando a full Pero Sí Porque no sos el único El que le pasó Le pasa a todo el mundo Pero más vale A mí me pasa Lo mismo que a usted Tema de ¿Quién es el autor de ese tema? Ah A mí me pasa Lo mismo que a usted ¿No es Chico Navarro? Me siento solo Lo mismo que a usted ¿No es Chico Navarro? Palito Ortega Ah, guau Temazo Mirá, es un temazo Yo no le creí Cuando en vivo Una vez en un programa Que parezca un accidente Me lo conté Yo me quedé Dije mentira Mirá Dijo Sí, es mío el tema Me decía Sí Yo me decía Pues es un temón Que no tiene nada que ver Con la 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 Temazo Bueno, gran compositor Entonces Que quedó para esta área Y cobra por eso Obvio Sí Entre otros Hola Hola Peti Buenas tardes Este mensaje para Mariana Quería saber Después de De los alquileres Y que se fue estirando La prórroga Y los Los decretos Que se Por el Hechos impuestos Por el presidente Este Sé que mucha gente Con la cuarentena Perdida de trabajo Este Nos fuimos quedando En el alquiler Y se nos juntó Mucha deuda Y no es imposible pagar Y los contratos Se terminaron Hay algún plan Algo para Para toda esa gente Porque sé que hay Muchas Muchas demandas Y O no hay ningún plan Ni nada arreglado Para Para toda la gente Que ahora con la ley De alquileres Tampoco hay casas Para alquilar Este ¿Sabes algo de eso? Un besito a todos Buenísimo la radio Y Betty Los amo Soy Caro De Torpat Caro Por el momento Plan de alquileres No hay Lo que se hicieron Fueron las prórrogas Que finalizaron El año pasado Y están algunos inquilinos Todavía pagando La diferencia Que quedó Entre el contrato Que habían acordado Y el aumento Que se congeló El tema es Que planes de alternativa Dependen En qué estatus Estés Los monotributistas Pueden sacar préstamos A tasa cero O sea Devolver la misma plata Que el Estado Les prestó Como alternativa O subsidios De asistencia Al trabajo Para monotributistas O para Trabajadores en blanco Como es el Repro Pero específicamente Para inquilinos Más allá De esas prórrogas Que se dieron Durante La etapa Más fuerte De pandemia No hay Hay algunos diputados Que están pidiendo Modificar Lo que se aprobó De la ley de alquileres Sobre todo En lo que es El porcentaje Del monto De alquiler Que tiene que De manera anualizada Aumentarse Que ahora va ajustado Por inflación Y que obviamente Con este incremento De inflación Que estamos viviendo Ya superado El 50% Anual Entre septiembre Y septiembre Lo que Están pidiendo Es modificarlo Pero todavía Está En un proyecto Para cambiarlo Nada concreto Así que Esas son las alternativas Que te puedo contar Y la respuesta formal Al tema alquileres Hola Hola Buenas tardes Este es un mensaje Para Mariana Quería saber Yo cubro la asignación Y quería saber Si yo puedo recibir La tablet Que entrega Enacom Quería saber Esa consulta Por favor Cristian de Malvinas Argentinas Gracias Cristian El programa Así lo cuento A todos Se llama Conectando con vos Que es un programa Que promueve El ENACOM Que es el Ente Nacional De Comunicaciones Es el que nos regula A todos los medios De comunicación Ese programa Los que pueden acceder Son los que tienen Y cobran Asignación Universal Por hijo O por embarazo O Sobre todo Aquellos que tienen Pensiones no contributivas O son Inscriptos en Monotributo social Jubilados y pensionados Y trabajadores En relación de dependencia Y monotributistas Que reciban Una remuneración Menor a dos salarios Mínimos vital y móvil O sea que serían Menos de 60.000 pesos Por mes Todo ese grupo De gente Puede pedir El plan Conectando con vos Que es La entrega de tablets Gratis Pero donde hay que inscribirse Cada municipio Como en este caso El tuyo Malvinas Argentinas Es el que Se ocupa De convocar A aquellas personas Que lo necesitan Por ahora Son 140.000 Tablets Que se pueden Implementar más En los próximos meses Pero eso lo hace Cada municipio Ahí te recomiendo Averiguar En tu municipio Cuando empiezan Cuando empiezan La inscripción Pero esos son Los que involucran Si vos cobras Asignación universal Por hijo La AUH Si te corresponde Si sos un laburante En blanco Pero el ingreso Familiar es menor A 60.000 pesos También podés acceder A este plan Hola Hola familia A ver si me pueden Contestar Que preciso saber Para Mariana Contarte Si el mensaje Chicos Quisiera saber Cómo puedo hacer Para anotarme Para el previaje Que no sé cómo hacer Y pido por favor Que me digan Cómo tengo que hacer Porque ya tengo Pasaje de viaje Para irme a En diciembre A las termas De Villa Elisa Y no sé cómo hacer Gracias Un abrazo Espectáculo El programa Bueno Ingresás A previaje .gov.ar En la página principal Te va a indicar Primero Cómo Este Cómo es el programa Los prestadores Y registrate Entrás al último Que dice Registrate Y ahí te va a decir Ingreso por primera vez Y ahí pones Todos tus datos Es Previaje .gov.ar Entrás al Al último link En la página principal Que dice Previaje Y ahí Registrate Y ahí directamente Podés empezar a dar de alta Tus datos Y registrarte Así que Atención con Con todo esto Para Para tenerlo En cuenta Así que Para diciembre Depende la fecha Ojo Entra en el día de hoy Si podés Previaje.gov.ar Hay un link Que dice Grande Registrate Y ahí Empezás a ingresar Tus datos Para después Ingresar las facturas De lo que hayas Adquirido En turismo Muchísimas gracias Mariana Contartesi Gracias Señor Roberto Te deseo lo mejor En tus siete Laburos Que son los que faltan Hasta que te duermas Dale, dale Sigo de Rotation Chao O es una cosa O es una cosa O es la otra Genio O es una cosa O es la otra O idiota Pero nada en el medio Genio O idiota Roberto Petinato De 1 a 4 de la tarde En la Pop 101.5 La vida Al aire